¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Vamos en lucho! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Prepárate! ¡Vamos en lucho! ¡Prepárate! ¡Vamos en lucho! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Abrinda! ¡ Rahmen! ¡Fuerlas Job Jo fuckin! ¡Ahí, bailá! ¡Arraget! ¡Oh, 발á! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Prepárate! ¡Vamos a ver el chão! ¡Prepárate! ¡Vamos a ver el chão! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you chão! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you chão! ¡Briga!